La Fleta Las infecciones de la vida, la tristeza y el dolor La codicia desmedida, la conocí caminando, caminando La mentira del que miente, el poder de la verdad La locura del demente, la conocí caminando, caminando El perfume de una flor, lo bueno del amor Contigo lo aprendí Y lo malo del mundo, lo conocí caminando hasta aquí Caminando, Guadacham Caminando aprendí, caminando Yo lo que quiero es seguir mi vida aunque me vayan criticando Caminando, perdí, caminando Lo malo y lo bueno se aprende así Desde arriba te están mirando Caminando, perdí, caminando Es que la vida te lleva lejos Pero siempre voy luchando Caminando, perdí, caminando Solo, solo, solo pide por salud Que la suerte viene dando Vaya que chévere ¿Qué tal es? Los cuernos de los malos Los cuernos de los malos Yo lo aprendí solito Caminando Los cuernos de los malos Los cuernos de los malos Yo lo aprendí solito Caminando Oye ya Yo lo aprendí solito Caminando Y yo también ¡Ale, rico! Yo lo aprendí solito Sombrito Sombrito, piango, piango ¡Vamos echando un pie, Santiago! Camina pa' que veas Que yo estoy en la pelea ¡Chicharrone! ¡Vamos pa' que encuentre el camino! ¡Vamos pa' la trocha! Camina pa' que veas Que yo estoy en la pelea Si tú quieres sigue recto Pa' que encuentre el caminito Yo lo aprendí en la pelea Apriete la boca No toma caimito Pa' que veas bonito Yo aprendí en la calle Yo aprendí solito Por el túnel más oscuro Por el lado más ladito Yo aprendí en la calle Yo aprendí solito Suave nena, suavecito La frente en la calle, la frente y solito Apriétalo, apretadito Solito, solito Mueve, mueve, mueve Mueve la cintura, mami Caminando Oye, la gente de Marimón Solito, solito Cintura Solito, solito Mueve Solito, solito Solito, solito